Bueno, muchísimas gracias a Más TV y un feliz año para todos los habitantes de Facatatía y para ustedes también, que nos hicieron reír en el mes de diciembre con todas sus ocurrencias. Muy bien, el año terminó bastante bien para el Instituto de Deportes, finalizamos con la clausura de los Juegos Comunales, un evento familiar, un evento muy bueno, donde la comunidad y la gente se fue muy contenta con el tema de la premiación y esperando arrancar un año 2018 con todas las actividades del Instituto y de la Administración Municipal. Hablando un poco de esto, ¿qué viene para el 2018 para el Instituto de Deportes? Bueno, por directriz de nuestro alcalde, el arquitecto Pablo Emilio Malo García, el objetivo es seguir fortaleciendo los distintos programas, continuar con las actividades deportivas y recreativas, fortalecer nuestros eventos como son los Juegos Intercolegiados, como son los Juegos Comunales, como es nuestro Festival de Cometa, nuestros distintos ciclopaseos a los cuales hemos reiterado las invitaciones y no nos acompañan, pero hay que hacer ejercicio este año, hay que hacer actividad física, continuar con el mantenimiento de los escenarios deportivos. Este 22 de enero arrancamos con las inscripciones de las escuelas de formación, todas las personas se pueden acercar al Coliseo Central de 8 de la mañana a 12 y de 2 a 5 de la tarde y realizar las respectivas inscripciones para los niños, adolescentes que nos quieran acompañar en estas escuelas de formación. Son 22 disciplinas deportivas para niños y niñas entre los 6 y los 17 años. ¿Qué documentos tienen que traer los niños, niñas y jóvenes que están interesados en estos espacios? Bueno, deben traer fotocopia del documento de identidad, el seguro médico, una fotografía 3x4 para poderse inscribir y llenar una ficha la cual debe firmar el padre de familia. La inscripción tiene un costo de 10 mil pesos y la mensualidad vale 5 mil pesos. Todas las inscripciones se realizan acá en el Coliseo Central, en la Subdirección Técnica. Bueno, entonces la invitación a todos los facatativeños porque ya empezó el 2018 y tenemos que ponernos en forma. En forma, exactamente. Comimos mucho en diciembre, entonces hay que ponernos en forma. El objetivo es que nos vinculemos a todas las actividades. Vamos a continuar con el programa de actividad física en los barrios. Los barrios del año pasado hicieron un esfuerzo muy importante en este tema. Vamos a continuar con nuestras vacaciones recreativas, con nuestras caminatas ecológicas. Yo creo que es un llamado a toda la comunidad que nos vinculemos en los distintos programas. No solamente tenemos programas para niños jóvenes o adolescentes, también tenemos programas para adultos. Nuestro adulto mayor también arrancará el primero de febrero. Nuestro grupo Canas y Ganas arrancará acá en el Coliseo. Yo creo que hay distinta variedad, tanto de deportes como de programas que ofrece el Instituto. También vincularse a los clubes deportivos. No porque tengamos más de 17 años no podemos hacer deporte. Los clubes deportivos ofrecen una gama amplia de entrenamientos, de disciplinas deportivas. Hay que vincularse también a los clubes deportivos del municipio. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Esperemos este año sea un año bueno en actividad física. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a ti.